Música El proyecto pedagógico enrutados con la movilidad segura es una iniciativa de la concesionaria Ruta del Sol que busca promover la cultura vial en los niños del área de influencia del proyecto El día de hoy estuvimos desarrollando un taller pedagógico con los padres de familia de la sede educativa Unión 28 de Curumaní por medio del cual quisimos sensibilizarlos y motivarlos a ellos en pro de esa cultura vial Además de capacitar estudiantes y docentes para la concesionaria Ruta del Sol es fundamental involucrar a los padres de familia La intención es sensibilizarlos, motivarlos y concientizarlos sobre todo de cuáles son los riesgos a los que están expuestos en el momento en el que se relacionan en la carretera adicionalmente con los demás actores viales Recordarles que ninguno de nosotros está exento de que les suceda un accidente de tránsito motivarlos para que estén atentos ante las señales de tránsito Hablamos con algunos padres de familia quienes resaltaron la importancia de enseñar a cuidar la vida de usuarios y vecinos de la vía Aprendemos de respetar la vida de nosotros, cuidarla más, nuestros hijos también Que hay a veces cosas que no sabemos y es bueno venir porque aprendemos mejores cosas Y el taller fue muy excelente, no porque me habían regalado una cosita, no, le agradezco Lo importante es aquella voz que se trae como para instruir de lo que es la ruta del sol Ciertas cosas que nosotros no desconocemos Al finalizar la jornada y como parte de la campaña con peatones se hizo entrega de un reloj haciendo alusión a la importancia de cuidar la vida al momento de movilizarse por la vía ¡Gracias!